Los ciudadanos dicen ya basta. Vamos por el cambio, Gaspar Córdoba Hernández. Ante más de 3.000 simpatizantes Gaspar Córdoba Hernández, se compromete a impulsar una política de rendición de cuentas y transparencia para acabar con la corrupción. Juanuta, Tabasco. Desde este municipio perdido en la geografía tabasqueña, a donde los beneficios del desarrollo priista no han llegado luego de 83 años en el poder, Gaspar Córdoba Hernández hizo una convocatoria a la civilidad política, a no caer en las provocaciones que están instrumentando quienes desde ahora se ven derrotados porque la gente los ha abandonado. Tenemos el pulso ciudadano y este nos indica que la transición ha llegado, que el hartazgo ciudadano ha llegado a su límite y en todas partes dice ya basta, dijo el candidato a la diputación para el quinceavo de manera enfática. Los que hasta ahora ostentan el poder, los que hasta ahora ostentan el gobierno están desesperados, tratan de comprar la dignidad del pueblo, tratando mantenerse en el poder manipulando el hambre del pueblo, pero no van a lograr nada porque el pueblo dijo ya basta ante más de 3.000 simpatizantes reunidos en Parque Central de Juanuta, Córdoba Hernández enfatizó que el cambio verdadero se consolidará y la alternancia nadie la contendrá. En su tercer día de campaña por la diputación del Distrito 15 que comprende los municipios de Juanuta, Emiliano Zapata y la parte norte de Macuspana, Gaspar Córdoba hizo un llamado a sus correligionarios a seguir en la promoción del voto y en el reforzamiento de las estructuras electorales, de tal manera que el día de las votaciones haya un ejército naranja bien capacitado para impedir que los mismos de siempre hagan lo mismo de siempre y se roben las elecciones, precisó, acompañado por el candidato a la presidencia municipal por Juanuta, por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Fernando Enrique Gómez Asensio, el abanderado de Movimiento Ciudadano hizo el compromiso de que al llegar al Congreso local, instaurará una forma de consulta popular permanente para que sean los ciudadanos los que vayan delineado la agenda legislativa y además impulsar una política de rendición de cuentas y transparencia del gasto público.